Nuestro compañero Juan Medina con nosotros ya, esto es Enfoque 2.0. Juan, hola. Hola, un saludo a ti y a los amigos que nos sintonizan. Apple ilusiona con iPad Pro, iMac Pro y el altavoz HomePod. Tim Cook, consejero delegado de la compañía, fue el presentador del acto en el cual se develó el lanzamiento del sistema iOS 11, que permitirá recuperar todas las antiguas conversaciones con el iMessage cuando se emplea un nuevo dispositivo. De igual forma, ilusionó con la presentación de sus nuevos iPad Pro y iMac Pro, además del altavoz inteligente HomePod. El iOS 11 traerá como novedad el uso del Apple Pay, que hará posible el envío de dinero entre usuarios y que estará integrado en iMessage. Esta actualización, que tendrá nuevas opciones para foto y video, presentará grandes modificaciones en su diseño y permitirá mejoras para el procesamiento de la imagen, ya que las imágenes se podrán comprimir más sin que eso afecte su calidad. De igual manera, desveló las actualizaciones para el WatchOS, el TVOS y el MacOS. El principal anuncio fue el de la nueva tableta iPad Pro, con pantalla de 10,5 pulgadas, un tamaño intermedio entre las dos versiones previas de 9,7 y de 12,9 pulgadas. Tendrá la cámara del iPhone 7 y una pantalla con mayor paleta de color y brillo, capaz de manejar video HDR. También se presentó el iPad Pro, su Mac más potente hasta la fecha, con un procesador Xeon de 8 cores. Se puede alcanzar hasta los 18 núcleos. La pantalla es retina de 5K y un terabyte de almacenamiento que puede alcanzar hasta los 4 terabytes, que estará disponible a partir de este diciembre. Tal y como apuntaban los rumores, Apple anunció sus altavoces inteligentes y desveló el HomePod, controlado por el asistente personal Siri, que es capaz de funcionar ya hasta en 21 idiomas, y está diseñado para competir con el Amazon Echo o el Google Home. El HomePod, de 17,78 centímetros de alto, con un procesador A8 y con un total de 7 pequeños altavoces en su parte inferior, calcula el tamaño de la habitación en la cual se encuentra y adapta la potencia del sonido al espacio, sacando provecho de su entorno. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, amigo. Que tengas buenas noches.